Diego Marcelo Oviedo Ávalos fue capturado por la Policía Nacional Civil, informó la Fiscalía General de la República a través de sus redes sociales este lunes por la tarde. La orden de captura fue girada por la Fiscalía el domingo, mismo día en que realizó un allanamiento en la casa familiar del acusado. Oviedo es acusado de homicidio tentado. Es señalado de agredir a Cristian Medrano durante un partido de fútbol en las canchas Calcio, en Villa de Corzo, Ayagualo, en la noche del viernes 17 de febrero. Tras el ataque, Medrano fue llevado a un centro hospitalario con fracturas en la mano, diversos golpes en el cuerpo y un traumatismo craneoencefálico. Su familia dijo que necesitará dos cirugías, una en la frente y otra en la nariz, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.